Rosita Oye Rosita Ven para acá mi vida Rosita Rosita tiene un lunar que parece mariposa Rosita tiene un lunar que parece mariposa Es una cosa preciosa que dan ganas de besar Es una cosa preciosa que dan ganas de besar Rosita ven para acá porque te quiero besar Rosita dame el lunar que yo no quiero besar Rosita ven para acá porque te quiero besar Rosita dame el lunar que yo no quiero besar ¡Y yo juego! Rosita 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 Gracias.